Hola amigos de Youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed 4 Black Flag gente Y tengo una mala noticia, y a lo mejor buena para algunos, mala para otros, pero bueno Es lo que hay chicos, la mala noticia es que este vídeo he estado grabándolo y el audio de mi voz no se me ha grabado Más mejor de a mi, porque el capítulo la verdad es que me ha encantado, porque vais a ver el transcurso del capítulo Lo guapo que está, va a estar tremendo el capítulo, ya lo podéis apreciar vosotros con vuestros propios ojos Este es un buen capítulo, os lo aconsejo que lo veáis enterito del principio a fin, porque la verdad es que es una pasada lo que va a pasar Lo vais a ver, que es una gran pasada lo que va a pasar Y nada gente, yo me voy a despedir desde aquí, os voy a dejar con el capítulo, porque ya os digo que no se me ha grabado mi voz Va a ser uno de los muy pocos capítulos que tenéis en mi canal que no está comentado, pero bueno, lo comento al principio del vídeo Para que lo sepáis, que no ha sido culpa mía, ha sido un fallo, un fallo técnico, que no me ha grabado el audio, el programa Así que nada gente, yo me despido desde aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os guste muchísimo cuando lo veáis Recordad votarlo si os ha gustado, like, favoritos, seguidme en Twitter, Facebook, lo tenéis todo en la descripción Gente, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito y hasta la próxima, chao ¿Ha muerto el cazador de piratas? Sí, yo mismo lo hice ¿Por qué solo tú conoces lo que tantos quieren? Nací con el recuerdo de este lugar Recuerdos de otro tiempo, creo Como una... Como otra vida que ya he vivido Me dejas igual que estaba, amigo, explícate mejor Otro día Después de ti, capitán El sendero es peligroso Los nativos de esta tierra opondrán resistencia ¿Estás dispuesto a luchar si es necesario? ¿A matar? Pat insanlar ¿En 통吗? procurement 20 20 Re 21 20 21 23 24 23 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es el observatorio? ¿Todo este? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al contrario, Edward. Estos perros habrían enloquecido al contemplar lo que hay tras la puerta. Pero tú... sospecho que tú estás hecho de otra pasta. Ahora, coge ese cofre y tráelo aquí. ¡Suscríbete! Sucio y decrépito. No es como recordaba, pero han pasado ochenta milenios. Sandeces. Eso es imposible. Mira dónde pisas, capitán. Debo admitir que estoy bastante sorprendido por esta nueva vocación mía. Y te resultará curioso saber que tengo mis propias normas de conducta. Un credo propio, ¿eh? Sí, para mantener la paz. Por ejemplo, no admito las apuestas en cubierta, pues provocan más conflictos que camaradería. La deserción en combate está prohibida. Y exijo a todos que mantengan su equipo y sus armas limpias y preparadas en todo momento. Muy sensato. La desobediencia se castiga con la muerte. Mira este lugar. Hermoso, ¿verdad? Sí. Como sacado de un cuento de hadas. O uno de esos viejos poemas. Hace tiempo había muchas historias sobre este lugar. Historias que se convirtieron en rumores y luego en leyendas. La inevitable transformación de los hechos en mitos antes de caer en el olvido. ¿Más frascos de sangre? Sí. Estos cubos contienen la sangre de gente antigua. En su tiempo fue una raza maravillosa. Cuanto más hablas, menos entiendo tus palabras. No espero que lo hagas. Pero recuerda una cosa. La sangre de esos frascos ya no vale ni un real para nadie. Algún día puede que eso cambie. Pero no será ahora. Hemos llegado. Coloca el cofre justo. ¿Qué es ese ruido? Ah, sí. Una medida de seguridad. Un momento. Ya está. Entonces, ¿qué es este lugar? Imagínatelo como un catalejo como el que llevan los marineros. Un dispositivo capaz de ver a grandes distancias. Esto es brujería. No, es el señor Jack Rackham. En alguna parte del mundo, en este mismo instante. Nasau. ¿Esto está sucediendo ahora? ¿Vemos a través de sus ojos? Sí. No lo sé, Jim. No tengo ni idea de pilotar barcos. No es trabajo para una mujer. Pamplinas. Conozco a docenas de damas que saben anudar velas y girar cabrestantes. ¿Y me enseñarías a luchar? ¿Luchar con un sable? ¿Y a usar una pistola? Eso y mucho más. Pero debes desearlo y esforzarte. Para tener éxito, esto no se puede hacer a medias. ¡Eh! ¡Chico! Estás intentando ligar con mi moja. Apártate o te rajo. Cierra el pico, Zascandil. No te atrevas a llamarme, chico. ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¿Chico? Un grupo curioso. Probemos otro. El gobernador Woods Rogers. ¡Chico! Es una idea audaz, pero debo meditarla detenidamente. Debes sugerir una declaración de lealtad a la Cámara de los Comunes. Un juramento, un gesto y una simple gota de sangre ceremonial del dedo. Eso es todo. Puede que los ministros me den problemas, pero debería ser fácil convencer a la Cámara de los Lores. Adoran la pompa en la circunstancia. Exacto. Diles que es una muestra de lealtad al rey contra esos asquerosos jacobitas. Sí, muy bien. ¡Ah, estos templarios! Un artilugio valioso, ¿no? Brujería, eso es lo que es. No tanto. Todos los mecanismos que dan luz a este dispositivo son cosas físicas. Antiguas, sí. Pero no sobrenaturales ni extrañas. Con esto seremos los amos del océano. Oh, qué ambición. En mi código no hay nada cerca de la lealtad, chico. Has cumplido tu parte. Pero nuestra sociedad ha terminado. Date por muerto, Roberts. No sé. No sé. Hola. ¡Gracias! 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 A tuyacto ha huido, Edward. Es lo bueno de la democracia. Muchos votos valen más que uno. Podrías navegar conmigo, pero con un temperamento como el tuyo, acabarías matándonos a los dos. Por suerte, sé que el precio por tu cabeza es generoso y pretendo reclamarse al rey. ¿Has visto el interior de una prisión jamaicana, Chico? Dime.